¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Como pueden ver, Apple acaba de anunciar el evento para desarrolladores 2021 que se va a realizar desde el 7 de junio hasta el 11 de junio. ¿De qué se va a hablar? Como podemos ver en la imagen, el enfoque va a estar en los Apple Clases. ¡Vamos con el video! Continuando con el video, no se olviden de suscribirse al canal, seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este tipo de contenido. Y si les ha gustado, ¿por qué no? Un like, ya saben, eso me ayuda a traerles más contenido. Continuemos. Como sabemos, en el mes de marzo, lamentablemente, el evento que iba a realizarse para la presentación de los nuevos iPads como también de los AirTags, no se realizó. Es más, el pobre John Procter tuvo que cortarse las cejas ya que él había prometido de que si no había evento en el mes de marzo lo iba a hacer y así lo hizo como puede ver en la imagen. ¡Pobre! ¡Pobrecito! Pero, en fin, el punto es que un evento se va a realizar en el mes de abril y se habla de que en este evento no solamente se van a presentar los nuevos iPads, se van a presentar los AirTags, pero al ver esta imagen, en donde se puede ver que el tema principal, creo yo, que se va a hablar en el WWDC, van a ser los Apple Glasses, debido a la imagen, en donde podemos ver un rostro con unos lentes y el reflejo en los lentes de aplicaciones, nos va a entender de que efectivamente va a ser ese tema. En el WWDC, la idea es que Apple anuncie los nuevos sistemas operativos y que los desarrolladores tengan, digamos, que sean los primeros en recibir esos nuevos sistemas operativos y ellos puedan trabajar en sus aplicaciones con lo nuevo que Apple ha presentado en cuanto a software. Entonces, si ellos van a presentar un nuevo sistema operativo para estos lentes de realidad aumentada, ellos van a ser los primeros en obtener este software y poder trabajar sus aplicaciones para que puedan operar con este nuevo hardware. Entonces, me imagino de que este producto puede ser, ahorita estamos un poco volando la cabeza, y podría ser de que Apple nos presente, porque John Prosser también anunció el año pasado que estos lentes siguen a ser presentados en el mes de abril y que en el mes de junio, en el WWDC, se iba a hablar del sistema operativo y que los desarrolladores iban a tener ya la entrada al sistema operativo para poder trabajar las aplicaciones y el producto ya lo íbamos a ver en el mes de septiembre, octubre, junto posiblemente con los nuevos iPhone. Entonces, puede ser, ahorita como yo estamos volando un poco la cabeza y especulando, que estos nuevos lentes de realidad aumentada, los Apple Glasses, sean presentados en el mes de abril, en este mes, junto con otros productos. O sea, se ha anunciado y se hablen de algunos detalles de este producto. Y ya veamos el producto ya en las manos de los consumidores en el mes de octubre. Ojo, aquí estoy especulando, simplemente, viendo o analizando lo que dijo John Prosser, que es una persona que tiene información, que en la mayoría de casos creo que tiene un 70% de credibilidad. Él anunció que los Apple Glasses iban a ser presentados, estos lentes de realidad aumentada por parte de Apple iban a ser presentados en el mes de abril y ya lo íbamos a ver en el mes de septiembre, octubre, noviembre y en las manos de los consumidores. Entonces, puede ser así. Si estamos viendo una imagen del evento para desarrolladores que se va a llevar a cabo en el mes de junio, con un rostro, unos lentes, reflejo, nos va a entender que efectivamente se va a hablar de este nuevo sistema operativo para estos lentes de realidad aumentada y veamos el producto ya. Una vez que los desarrolladores hayan trabajado sus aplicaciones, estos nuevos productos, entonces tendríamos ya el producto en el mes de octubre o septiembre o noviembre, pero ya con una base de aplicaciones con las cuales uno pueda realmente trabajar el producto, porque ya saben que sin aplicaciones de nada nos sirve tener un hardware de ese calibre. Entonces, yo creo que va a ser así. Yo creo que veamos algo en este evento que se va a realizar en el mes de abril y ya en el mes de junio se hable de este sistema operativo y en el mes de septiembre, octubre o noviembre veamos el producto ya en el mercado. Esas son mis predicciones. Vamos a ver si es que en el fondo podría decir que es así, pero efectivamente por lo que estamos viendo, Apple ya este año va a empezar a trabajar lo que son los lentes de realidad aumentada. Ojo, sabemos de que Apple también está trabajando en unos lentes de realidad aumentada junto con realidad virtual. Hubieron unas imágenes también que se filtraron, hubieron algunos artistas que también desarrollaron ellos un diseño en base a los esquemas que se habían filtrado y puede ser también ello, pero viendo la imagen del evento para desarrolladores, el WWDC 2021, nos dan la impresión de que son unos lentes comunes y corrientes como lo que nosotros esperamos de los Google Glasses o de los de realidad aumentada. Entonces yo estoy seguro que va a ser este tema de realidad aumentada. Es más, como dije, John Procer ha tenido la oportunidad de ver el producto en sí, los prototipos y posiblemente lo que estamos viendo aquí va a ser lo que veamos ya en el mes de abril. Ojalá, cruzo los dedos, vamos a ver si es así. No sé qué opinan ustedes, ya saben, déjenmelo en los comentarios pesos un poco para hablar de lo que considero podríamos ver nosotros en el mes de abril y durante este 2021 con el tema de los lentes de realidad aumentada. Me encantaría saber qué opinan ustedes, ya saben, déjenmelo en los comentarios y eso sería el video del día de hoy. Otro más, no se olviden del dedito para arriba, no se olviden de suscribirse al canal. Mi nombre es José de TecnoFanatic y nos vemos en un próximo video. Chao.